En este vídeo te traemos el posible mayor airdrop en el mundo cripto ya que Coinbase ha anunciado su capa 2 de escalabilidad compatible con Ethereum e interoperable con otras blockchains. Coinbase es el exchange más grande de Estados Unidos, tiene aproximadamente 110 millones de usuarios verificados alrededor de todo el mundo y acaba de hacer este anuncio que podría cambiarlo todo y podría realizar un airdrop para todas las personas que realicen el minteo que te vamos a mostrar a continuación. Esta capa 2 de escalabilidad sería la blockchain oficial de Coinbase, su nombre es Base y podría llegar a convertirse en algo parecido a Binance Smart Chain u otras redes que ya tenemos en el mercado y son utilizadas masivamente por la comunidad cripto. Antes de pasar a mostrarte cómo mintear este NFT te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que compartimos desde Satoshi Factory. También te recuerdo que tienes nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí vamos hablando de todos los proyectos a tiempo real y también compartimos nuevas oportunidades. Si vamos a Twitter tenemos el comunicado oficial por Coinbase en el cual nos detallan el funcionamiento de esta nueva capa 2 de escalabilidad. También tenemos el blog oficial de Coinbase con toda la información al respecto. Y ya por último también te dejo la página web oficial de Base para que puedas seguir profundizando. Te dejo todos los links abajo en la descripción del vídeo. Y bien para mintear este NFT lo podemos hacer de forma gratuita con una wallet compatible con Web3. En nuestro caso vamos a utilizar Metamask y únicamente tendremos que pagar los fees de Ethereum. Lo tenemos disponible durante 3 días. Si realmente quieres mintearlo debes darte prisa ya que aquí abajo tenemos este pequeño contador. Todavía nos quedan 2 días y 15 horas para poder mintearlo. Como siempre esto no es consejo de inversión pero si estás interesado en llevártelo por la posibilidad de recibir un airdrop en el futuro es interesante que lo hagas cuanto antes. Bien, para ello nosotros vamos a utilizar Metamask como ya te hemos comentado. Vamos a darle a conectar wallet y a continuación nos pregunta que wallet queremos conectar. Tenemos Metamask y otras opciones disponibles. Le damos a Metamask y debemos firmar la transacción. Le decimos que ok y conectar. Ya estamos conectados a esta web ahora únicamente debemos mintearlo. Aquí lo tenemos. Debemos clicar sobre este botón y a continuación nos pregunta la cantidad de NFTs que vamos a mintear. Únicamente nos deja mintear uno por cada wallet y aquí tenemos la cantidad de Ethereum que nos va a costar en comisión. Así que simplemente le daremos a mind. Le damos a confirmar. En este caso la verdad que me ha subido un poco el precio supongo porque está un poco más colapsada la red. Así que nada, le daremos a confirmar. Y listo, ya lo tenemos en nuestra billetera. Podríamos compartirlo en Twitter y demás. Y bien, si vamos a OpenSea, aquí ya lo tenemos en nuestra billetera. También lo podemos visualizar desde porfolio de Metamask. Tenemos un vídeo al respecto explicándote cómo funciona. Y ya lo tenemos prácticamente en nuestra billetera. Tendremos la posibilidad de recibir un airdrop en el futuro si lanzan su token de utilidad. O también cualquier tipo de recompensa por haber estado aquí durante estos tres días interactuando con este primer anuncio y primer NFT. Es muy probable que sí que nos den algún tipo de recompensa muy buena. No lo sabemos al 100%, pero el costo de participar son los 6 dólares que hemos pagado en la comisión. Esto ya lo dejo a tu criterio. Si quieres participar o no, consideramos que es muy probable que en el futuro sí que repartan algún tipo de airdrop, aunque no lo tenemos al 100% claro. Pero bueno, como te digo, esto ya depende de ti. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, te agradezco muchísimo que te dejes un buen like, que te suscribas y también que nos dejes un comentario con tu opinión acerca de esta nueva capa 2 de escalabilidad que nos ofrece Coinbase. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!